Muy buenas ayes, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y el día de hoy vamos a enfrentarnos a Storm Terror con este equipo de Chongyun, Ningua, Fish y Bennett Voy a hacer este video cortito, yo sé que muchos ya lo han pasado, ya lo debieron pasar, no tienen ningún problema con Storm Terror, realmente es fácil Pero pues hago este video porque tengo un amigo que ha tenido problemas con este monstruo Y pues bueno, para que se dé una idea de qué es lo que estoy llevando, ¿vale? Puede llevar un personaje totalmente con el set del gladiador, que básicamente da 18 de ataque y 35 de ataque normal, ¿vale? Con Ningua tenemos un conjunto de gladiador más pedra arcaica, lo cual eleva el daño de piedra Tenemos el conjunto del orquesta errante, que básicamente es para todos los arqueros y magos Sí, como puedes ver tengo casi todo en dorado Y en el caso de Bennett pues tengo todo el set completo de la nobleza La razón de tener todo el set completo y no mezclado es porque realmente a Bennett lo tengo con full atributo de recarga, ¿vale? Para que su ulti me recargue más rápido y me mantenga curado En el caso de Fisher, todo su daño está basado, no en la recarga, está basado en la probabilidad de crítico y en el daño crítico En el caso de Ningua pues todavía no la he maximizado, pero pues tiene 125 de daño de crítico y 31 de probabilidad que ocurra En el caso de Chongyun aquí sí tenemos bastante elevado, 36 y 71, ¿vale? Para que nos vaya perfecto Obviamente los talentos, todos los tengo maxeados a 6 Para que pueda yo hacer el mayor daño, igual en todos mis otros personajes ¿Y qué más me falta detallar? Constelaciones en caso de Chongyun pues me salió la primera De Fisher tengo 3 Y de Bennett tengo 2 De ahí en fuera pues no hay nada más En caso de que necesitaran gente Un poquito más de daño Yo recomiendo que tengan a la mano Las comidas como son el caso del cangrejo delicioso ¿Sí? Para tener más defensa Y la comida de tentación de adeptus Si les gusta el video y quieren aprender a hacer la comida de tentación de adeptus rápido Donde encontrar por ejemplo la carne, donde encontrar los cangrejos Donde encontrar este... Se me fue el otro el camarón Y el matsutake para la comida de adeptus Me dicen porque sé dónde encontrarlos Tengo en el mapa cómo encontrar un montón de carne rápido Cómo encontrar cangrejos Cómo encontrar este camarón, etc. ¿Vale? Y lo mismo para la comida que genera y sirve para Noel ¿Vale? Si ustedes no tienen a Chongyun ¿Qué monitos pueden usar? ¿Vale? Rápidamente antes de que yo entre al juego Este... Esta build o estos personajes los tengo Porque son los segundos que yo formé ¿Vale? En el caso de los primeros serían estos de aquí Yo empecé jugando con estos 4 Y con ellos mataba a Stone Terror Sin ningún problema ¿Vale? No voy a usar este equipo Por una sencilla razón Porque Amber la tengo con un equipo A ver, les muestro Amber la tengo con un equipo Que estoy subiendo Que se supone que es el que le voy a poner a Fischer Y a Amber le voy a regresar el equipo que tiene Fischer Que básicamente es un equipo de crítico el que tiene Amber Que todavía no lo he mejorado Básicamente no he conseguido las piezas doradas Pero básicamente tengo un conjunto de Ladeador y Berserker Para que alcance la mayor cantidad de críticos Que son los que necesita Fischer Para que pueda hacer la mayor cantidad de daño ¿Vale? Por esa razón no voy a usar Amber No porque Amber no la puedo usar Amber es perfectamente usable Para el equipo Como ya dije Mi primer equipo que yo tuve es este ¿Vale? ¿Dónde está? Este de aquí Y obviamente Lo tenía con el set de Gladiador Que es el mismo que está llevando Chongyun A Lisa la tenía La tengo con el set de Electro Que si quieren les muestro rapidito también ¿Vale? Para que vean Ahorita obviamente A Noel Lo tengo con el set de Del Meteoro ¿Verdad? Que lo estoy completando hasta cierto punto Pero Ya tengo una Noel Que en ataque baja 2000 a 4000 O inclusive hasta 5000 En el caso de Lisa Pues tengo el conjunto de Trueno Que tampoco está mejorado Y en el caso de Barora Pues tengo el set Ya por así decirlo Completo Pero no lo he mejorado De la 11 llamada ¿Vale? Entonces vamos a intentarlo con esto No es necesario que ustedes lleven Como tal la comida Tanto de defensa y ataque Para matar al monstruo Solamente que conozcan los patrones Y lo puedan hacer de manera sencilla ¿Vale? Vamos a por esto en terror ¿Es necesario que tenga un equipo Completamente a nivel 20? No Ya Ya les digo que yo no tengo el equipo A nivel 20 Solamente es cuestión de que ustedes Pues los jueguen de la manera Correcta al personaje Y no hay ningún problema Si pueden traer un eléctrico Y dispararle Le van bajando poquito a poco ¿Vale? No es necesario que recargue Fischer Todo el daño Ahí en esta parte de la garra Pues quédense aquí afuera Manténganse siempre cerca De las estas voladoras ¿Vale? No es necesario que lo carguen Aquí nos movemos Al lado contrario Donde tire Es necesario que yo tire el ulti Si quieren lo pueden tirar No pasa nada ¿Vale? Pueden hacer combos Y hacer más daño Lo que ustedes quieran Lo importante es que No dejen que les pegue esa cortina ¿Vale? Ahí le pueden ir bajando un poquito Tengan cuidado con esa Con ese daño de ataque ¿Vale? En el caso de Benny Lo pueden usar Para hacer más daño Gente yo Casi no es necesario Con que tengan Un personaje de daño Como en el caso de Chongyun De espada grande Es suficiente para poder bajarlo ¿Vale? Yo le estoy pegando bastante Porque yo obviamente Tengo mejorado al personaje Pero ustedes alrededor Con que le estén bajando De mil en mil Es suficiente para que lo puedan matar ¿Vale? Lo que si tienen que tener claro Aquí es que Deben de traer un personaje Si o si De curación Porque si no traen Un personaje de curación Les puede matar muy rápido A menos que tengan Muchas comidas de curación También funciona ¿Vale? También lo he hecho En algún momento Me ha costado difícil Cuando haga este ataque Lo mejor es meterse A esa corriente De viento Aquí hay que tener Mucho cuidado Cuando vaya a cruzar Porque va a venir Un ataque que es volador Y si te toca Te puede bajar bastante No se queden En esas plataformas De color azul Porque les va a hacer Mucho daño ¿Vale? Mientras esperamos Que esta hunter Venga Cargamos un arco Ahí le pude haber pegado Pero no le pegué No pasa nada Ahí le vamos bajando Que sea de poquito No es mucho Pero bueno Con Ninguan No lo voy a matar rápido Como lo han visto En otros videos Porque yo no me dedico A eso La verdad es que No me he hecho Full específicamente Para Ninguan Así que No les puedo decir Que los puedo matar ¿Vale? De un solo golpe Y además no quiero usar Comida Yo lo que quiero Es que la gente Lo logre pasar De la manera más sencilla Y sin que se compliquen Haciendo tantas cosas Como lo ven en videos Ya la gente que hace Videos realmente Es porque Pues ellos se dedican A eso ¿Vale? Esto es para Gente que pues Tiene algún problema Con el personaje O con el monstruo Y quiere pues Pasarlo ¿Vale? Traten de darle Siempre el cuarto golpe Porque es el El que más daño hace ¿Vale? Venga Te vas moviendo Ahí viene Bueno Aquí en este caso Voy a usar a Benny Porque necesito curar A Chongjin ¿Vale? Lo puedo usar Para hacer más daño También lo pueden usar Para hacer más daño Si lo tienen Si no No se preocupen Con Bárbara También lo pueden hacer No es necesario Que tengan a Bárbara De nivel alto Para poder pasarlo ¿Vale? Hay que esperar Que eso Que salga el símbolo Para que muera Nuevamente Hacia arriba En el caso De Choño Aquí pierdo daño Porque no estoy pegando Con hielo Pero no pasa nada Así Meto el hielo Daño Yo estoy recargo rápido Porque obviamente El personaje Ya lo tengo Bastante leveleado Tanto el arma Como el Personaje ¿Vale? Y si se fijan Tampoco no he hecho Combo Con ¿Cómo se llama? Con Con Fischer De electro hielo Para que haga más daño Y no he usado Los poderes De los otros personajes O sea que Sin necesidad De usar Otro personaje Más que un solo De daño Fijo Es bueno ¿Vale? Nuevamente Si ven esa toma de aire Váyanse de ahí De hecho Anteriormente En uno de los parches Aquí tengan cuidado Como no alcanzo A medir el tiempo Y no paso Me puede pegar Anteriormente No te daba Descripciones En la parte de arriba De cómo pasar a un jefe O sus debilidades O sus puntos Era más complicado Hacerlo ¿Vale? Pero ahora es más fácil Ya todos se los dan Prácticamente Hechos Ya nada más Lo que tienen que hacer Es buscar la plataforma Que no tenga Esas líneas azules Y se acabó el problema Bueno Esperamos que venga Obviamente Aquí se va a tirar Viene hacia acá Obviamente Traten siempre De esquivar su daño Ustedes lo pueden tirar A ston terror Tres veces Y después A partir de la tercera vez Hay que tener mucho cuidado Porque Ya las plataformas Se ponen todas azules Y al ponerse todas azules Pues ya no hay donde esquivar El daño Ahí en ese caso Tendrían que usar O estar pendientes De tener siempre curación A la mano Fuera Vale Como pueden ver Está fácil No es nada Del otro mundo Nuevamente Nuevamente activo esto Si se fijan Si se fijan Solamente estoy usando Que lo pueden mejorar Que lo pueden mejorar Que lo pueden mejorar rápidamente Que se llama Cuentos de cazadores dragones Si logran tener Los cinco libritos Para mejorarlo Esto lo que hace Es que al cambiar El personaje El ataque Del nuevo personaje Se aumenta 48% Durante 10 segundos Este efecto ocurre Una vez cada 20 segundos Lo que quiere decir Que cuando por ejemplo Yo haga el switcheo Supongamos que este es bárbara Ya Yo activo una habilidad De bárbara Que es la ruedita Y hago el switcheo Automáticamente el daño Se me va a pasar A mi personaje principal Ojo con esto No vayan a hacer el switcheo Con otro personaje Que quieran buffar Porque entonces El buffeo Se le va a quedar A ese personaje Y ya no va a pasar Al DPS Que en este caso Para mi sería Chongyun Así que nada chicos Espero les haya gustado La guía Lo más rápido posible Que hice Yo sé que no es una guía Por decir que lo mato De un solo golpe Pero no es la intención Sino simplemente Por ayudar a mi amigo Para que sepa Cómo matar A su Stunter Así que bueno Espero les guste el video Soy Vir Me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye